Y los momos Hazme un mundo lleno de grasa Y en el grupo otra vez gordo Y es que el pinche su carita Es nuevamente nos tumbó De repente un extraño día En mi inicio yo no vi momos Solamente al miltoner Y al pendejo de Brian Cho Y es que el grupo está bien bueno Siempre encuentro un buen momo Y las elfas son chido A los papus cabrones son Encuentro packs para la pajita Brazo derecho bien mamado Son tantas las manuelas Que por el grupo yo me he armado Picosita nadir Sensualo en el buendón El esclavo froso no Y el gordo grasoso señor emperador Vamos, abran el muro Pa' sonreír Para darle me emperre A todos los momos sabrosos Que se publican en el muro Wow, 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 wow Hazme un mundo ese del eje nuevo Pa' jalarme el ganso Donde todos los grasosos La pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos momos Y chingarme unos joycanos Y es que la ADV De los grasosos la rifas Un grupo que sea nuevo De llenar no me encargo yo Y es que el macho que el verga Nos puso al otro en revisión Dale me emperre algún día Y comparte con tus contactos Y las elfas a la cocina Hacerme un sandwichón Picosita nadir Sensualo en el buendón El esclavo froso no Y el gordo grasoso señor emperador Vamos, abran el muro Pa' sonreír Para darle me emperre A todos los momos sabrosos Que se publican en el muro En el muro Hazme un mundo ese del eje nuevo Pa' jalarme el ganso Donde todos los grasosos La pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos momos Y chingarme unos joycanos Y es que la ADV De los grasosos la rifas Un grupo que sea nuevo De llenar no me encargo yo Y es que el macho que el verga Nos puso al otro en revisión Dale me emperre algún día Y comparte con tus contactos Y las elfas a la cocina A hacerme un sandwichón Quiero Tupac, quiero Tupac Pásame el pack, pásame el pack Quiero Tupac, quiero Pucá Quiero Tupac, quiero Tupac Y es que la neta güeyes Los grasosos somos los más chingones Y chinguen a su madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!